¡Suscríbete al canal! No tengo tiempo para pensar, sin tiempo para vivir, sin tiempo para escuchar, ahora no puedo decir, es lo que siento por ti, no, no, ten prisa, ten prisa, ya ahora no puedo parar. Ten prisa, ten prisa, ya ahora no puedo parar, es tarde para empezar, es tarde para cambiar, tuviste tu oportunidad y la dejaste escapar. No me llames, no me esperes, porque no voy a llegar, no, no, ahora no tengo tiempo, no puedo dormir, no, no, ten prisa, ten prisa, ya ahora no puedo parar. Ten prisa, ten prisa, ya ahora no puedo parar. Ten prisa, ten prisa, ya ahora no puedo parar, no me preguntes qué voy a hacer, no tengo tiempo para pensar. No me llames, no me esperes, porque no voy a llegar, ahora no tengo tiempo, no puedo hablar, no, ten prisa, ten prisa, ya ahora no puedo parar. Ten prisa, ten prisa, ten prisa, ya ahora no puedo parar, no, ten prisa, ten prisa, ya ahora no puedo parar. Tres presas, tres presas Y ahora no puedo para nada Según nuestras intenciones va a ser tocar en todos los asilos que podamos Y las cifras se podrán adquirir en los hospitales que ustedes frecuenten con más asiduidad para el reuma Y valores de tipos así, cardíacos y cosas así Yo soy Zolando, el grupo La Burla, que es un grupo más bueno que la leche Soy cantador, bailarín, coros y cantante, y guitarrista además Y el grupo es muy bueno Sorpresa Yo soy José, toco los tambores Y bueno, os quiero decir que La Burla viene desde Cantabria para alegraros un poco la vida Que ya la tenéis bastante amargada Y que compraros productos La Burla Compraros camisetas La Burla Regatinas La Burla Rock and roll de La Burla Discos de La Burla Me tengo que ir Lo que pasa es que todavía queremos mucho más, ¿no? Nuestra máxima ilusión es colocarnos en un bar, ¿no? Y entonces seguimos buscando colocación Hay un grupo que nos ha influenciado mucho que se llama La Burla Y luego, bueno, yo creo que de fuera siempre ha influido bastante en nuestras vidas Los Rolling Stones y Dr. Philgood Grupos así de rock and roll, Rhythm and Blues Y vamos, como imagen nos ha influido sobre todo los payasos de la tele Qué bonito Vamos a marcar, Leo ¡Hasta noche! La Burla La Burla a un grupo con sentido del humor Que es lo que no le puede a uno faltar nunca Estamos en Torre de la Vega No se nota Bueno, hombre, ven aquí ¡Hombre! ¡La Burla! ¡No os había visto! ¿Qué tal? ¿Me dejáis que entra a vuestro jardín? A ver que tiene un poquito del cable Que nos dejan Es verdad, ¿cuánto tiempo, eh? Y desde entonces, desde aquí ya apareció un vuestro encajón desastre Hasta ahora ha habido muchos cambios Nada, lo único que hemos cambiado es la guitarra Que, bueno, la guitarra es un instrumento con alambres, eso, que se enchufa y tal Y a la luz Y enchufa a la pared Y hemos metido a este individuo Me tengo aquí, me tengo aquí La Burla, la Burla, la Burla Perdón, perdón, ¿podemos saludar? Podemos saludar Sí, sí, sí Mamá, mamá, estamos en la tele Hola, hola Hola Me tengo aquí, me tengo aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!